El humano lo que está haciendo es intermediario entre lo que es y lo que es en distintos niveles. Entonces eso que intermedia entre nosotros y nosotros lo que hace como funciona es readaptando una carga de intensidad de información y una velocidad muy rápida a una velocidad más lenta en cuatro. La luz coagulada es más lenta. La luz en su estado original es muy rápida. Entonces voy a presentar de lo que voy a hablar ahora y lo voy a explicar, lo voy a resumir desde cuatro. ¿Vale? Entonces preparados, listos, ya, ya. Entonces eso que ocurre, eso de lo que quiero hablar, decir, contar, tal como viene es rápido. Ya, ya ha ocurrido, ya ha ocurrido, ya me he expandido, ya lo he dicho todo, ya está. Y lo que ocurre es nuevo, es nuevo, constantemente, no para de ser nuevo. Por definición, lo que es, está siendo. No es que fue una vez, érase una vez y ya está. Está siendo, se está plasmando ahora, 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 ahora. Uno es un pulso. Uno es un pulso. Y eso que pulsa es el deseo de las infinitas posibilidades de ser posible. De lo imposible siendo posible para verse. Entonces hay muchas cosas de las que quiero hablar, que quiero contarme a mí mismo en 01234. Y, como decía, lo vamos a hacer más lento para poderlo ver, para poderlo congelar. Cada símbolo es una fotografía que condensa infinitud de significados, infinitud de información que podemos percibir aquí, ahora. De lo que se trata no es de dar más y más y más explicaciones, porque de explicaciones andamos sobrados. Lo que vamos a hacer es leer las infinitas implicaciones. Entonces, todo lo que hacemos en 4 tiende a querer explicarse. Entonces vamos a expandir la implicación. El viaje que estamos haciendo es hacia el ser, hacia uno. Por lo tanto, habrá que simplificar, habrá que reducir, hay que hacer una criba, hay que tamizar. Tamizar, filtrar, es una de las connotaciones o de las propiedades del ser. Y, por lo tanto, hay que decir muchos no, muchos noes, para que haya un sí. Toda esa limitación, toda esa finitud, ese acabarse del proceso, esa recta final que es ahora, que es la vida, es lo que más cerca está de lo trascendente, es lo que más cerca está de lo que es fértil. Pues eso, como ya al principio ya he mostrado esto, y tampoco aquí hay que hacer grandes explicaciones, porque esto es para mí y yo ya lo entiendo, o sea que siempre estoy viendo lo mismo y siempre es nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de lo visible o invisible. Cero es lo invisible que no se ve, ¿vale? Hasta ahí estamos de acuerdo, porque lo que es invisible no se ve, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay cosas que son también invisibles, pero sí se ven. Por ejemplo, tú puedes ver amor en una sonrisa. Lo que yo soy es invisible, pero lo puedo ver, lo puedo percibir. En este nivel no. Lo que soy en este nivel es invisible y es que además no lo vamos a poder ver, por lo menos yo. Y en este nivel, en 4, está lo visible que sí se ve. Esta mediación externa que es 3 y esta mediación interna que es 2, que es lo visible que no se ve. La potencia de un símbolo, por ejemplo, es visible. Cuando te sobrecoge un símbolo puede hacerte llorar, reír. En 2 te entristece, te abruma, te produce una serie de sensaciones que son palpables, que son visibles, pero que no las ves. Para mí esto está claro y he disfrutado expandiéndolo porque sí, porque es para lo que he sido diseñado. Funciono así, completándome así. Sí, entonces yo aquí voy a ser sincero, sincero, si yo soy sincero conmigo mismo, soy 1 y 10 es 1 más 2 más 3 más 4, todo lo que hay es sinceridad. Entonces yo soy sincero, la palabra sincero es literal, ¿no? Si yo digo sincero, que digo la verdad, digo mi verdad. Si digo sincero, aquí estoy hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, esto lo que nos revela, lo que me revela, es que todo es lo mismo. Todos son muchas cosas a la vez. Entre 0 y 1, 1 se tiene que olvidar de 0 para ser 1 y 0 se tiene que olvidar de 1 para ser 0. Eso es la esencia de 2, que está implícito. Entonces, claro, también está implícita la posibilidad de olvidarse, olvidarte de ti, exiliarte de ti es olvidarte de ti. Y esa cuestión de 2, de esa separación tal, se resuelve en 3. Wow, sincero, voy a ser sincero y voy a ser sincero, o sea, sin un 0. Bueno, aquí hay literalidad, hay mucha literalidad y mucha profundidad. Digamos que hay una relación entre lo que es profundo y lo que es literal. Lo que tiene muchas significaciones simbólicas, complejas, que son más complejas las significaciones simbólicas que lo literal. Sin embargo, lo literal, hostia, es lo que, en este caso de sincero, es lo que le da la chicha, la gracia, ¿no? Que es literal. O sea, tiene las dos cosas. Tiene una cosa sencilla y a la vez compleja. Si nos vamos otra vez a las letras hebreas, tenemos la palabra Pashut, que significa sencillo. Y todo esto, aunque aquí haya muchos simbolitos, muchas letritas y tal, es extremadamente sencillo. Toda la complejidad está sucediendo en este momento, todo a la vez, Ben Macbill, al mismo tiempo, en paralelo, es lo que significa Ben Macbill. Todo está sucediendo en simultáneo y desde lo literal, desde lo literal, que es lo sencillo. Vamos a escribir Pashat, algo así se escribe Pashat. Pashat significa literal. Entonces tiene mucho que ver, tiene mucho que ver porque solo se diferencia de una letra. Las mismas letras, la misma energía, pues esto, me caigo, caigo en la cuenta también de esto, ¿no? Todo el rato, de estas cuestiones que al final lo que están haciendo es conectarme con lo que está pasando. Y eso es lo que está guay, ¿no? Está lo que mola, ¿no? Conectarse, vivir, experimentar, vivenciar las cosas. Que no se queden en una teoría, sino experimentar lo que se ve, porque eso también está unido. O sea, algo que se ve desde el ser es un ver, es una observación que se experimenta, es un observador que se experimenta en lo observado, porque es claridad, lo que emana del ser clarifica. Ahora, zelem, zelem es imagen, entonces está en dos, las imágenes están en dos, la imagen que uno se crea, ¿no? En dos, en la separación, nos creamos una imagen de un otro, que por supuesto es aparente. No me viene la palabra exacta, pero es apariencia y todo lo que es aparente, todo lo que se aparece ante nuestros ojos es una imagen, una imagen de una supuesta dualidad, una supuesta, un repuesto replicarse a uno mismo para verse. La palabra imagen es muy rica también para mí, zelem, ¿vale? Zel es sombra. La sombra tiene mucho que ver con la imagen y con dos, ¿no? Porque en dos están todas esas sombras del inconsciente. Y a medida que penetras en dos, pues vas viendo más profundamente la sombra de esa luz que emanó en uno y que necesita crear otro, por lo tanto empieza ya a producir sombra. Nos tapa la luz, digamos, o nosotros tapamos la luz. Después tenemos Edgel, si a Edgel, a la sombra, le añadimos la Aleph, la unidad, significa que está junto, que está al lado. O sea, la unidad siempre está al lado de la sombra. Desde el preciso momento en que existe algo, eso es un punto, un punto. Por eso antes decía aquí arriba que soy sincero, expandiendo lo que es y punto. Otra vez Peshat y Peshut, lo sencillo. Otra vez en lo sencillo, en lo literal, en lo que de entrada es obvio, encontramos lo profundo en cuatro. Es increíble. O sea, en cuatro hay mucha profundidad trascendente. Porque es y punto. Yo digo es y punto. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y además literal te lo voy a poner. Porque es un punto. Y aquí, en este punto, está el secreto de todo lo que existe en un punto. Y ya está. Y ahora podríamos estar un mes contemplando desde este templo humano, contemplando lo que es ser. Y entrando más y más y más y más en conciencia, bajando claridad a través de este puntito, que es pequeñito, respecto a cero. Cero lo vamos a poner más grande, aunque es infinitamente más grande. Y de todas las posibilidades, de todos los puntitos que podría haber aquí, uno es este universo. Y a su vez, ese punto, ese píxel, si quieres, cuando te acercas, se va haciendo grande, 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 grande. Es la unidad mínima, la mínima expresión de todo, y a su vez, es la máxima expresión de todo, porque es un círculo. Y el círculo es, tiene infinidad de puntos. Aquí hay infinidad de puntos. Es la paradoja de dos. Dos es paradoja. Por lo tanto, en uno tenemos dos, que es uno más uno, en realidad. No es dos, es uno más uno. Son dos unos que en medio tienen una separación, separa. Por eso dos separa, espejas separa. Después tenemos tres, que es uno más uno más uno, que reúne de nuevo. Todo esto no es nuevo. Quiero decir, es nuevo porque se está produciendo ahora, porque yo lo estoy haciendo real, lo estoy realizando en mí. Es una realidad que estoy ahora coagulando y cristalizando en mi realidad, en mi propósito de expandirme y de cumplirme. Pero las ideas que estoy hablando, pues esto es muy pitagórico, todo esto de 0, 1, 2, 3, 4. Yo solo me he dado cuenta de algo que ya estaba. O sea, mi verdad no la he creado yo. Yo no me he creado todo esto que veo y que siento y que percibo. Yo no me he creado a mí mismo. O sea, yo no he creado mi forma de funcionar, mi percepción y la información que cada vez es más clara. Esa información cada vez más clara siempre ha estado ahí, no sé, o ya estaba cuando yo la percibí. Cada vez que la percibo es nueva, pero ya estaba. Es la distancia que separa. Porque la distancia que separa a 1 y 1 existe también. Es 1. Entonces, esa distancia reúne a geometría. Pues, como lo que hace es comprobar todas las leyes abstractas en el plano, en 4. Las comprueba, las mide, porque 3 es todo lo que es la medida en sí, la analogía, la superficie, el plano. Y, bueno, a la geometría le gusta mucho calcular a partir de ahí, ¿no? De bajar, aterrizar todas estas ideas y a partir de ahí, como todo se puede demostrar en 4. Todo es demostrable porque es el reino de lo tangible. Pues ahí uno disfruta mucho con la geometría porque ve, o sea, ve que constata que todo es así. Y después tenemos 1 más 1 más 1 más 1, que es la cuarta dimensión, digamos, geométrica, que es el volumen. Cada vez que pienso en esto, que lo observo, que lo expando, es nuevo. Y me llena, me llena verlo, me llena estar alineado con la comprensión de lo que veo. Ser lo que soy, lo que estoy siendo. Y bajar más de mí. Y como yo soy parte de esto, me da placer ser cada vez más yo. Vale, en 4 hay otro auxilio, porque aquí está Midbar, que es Dabar con una Mem. Dabar es palabra. Si a la palabra le añadimos agua, que es Mem, significa agua, tenemos Midbar, que es desierto. Mem vale 40. O sea, más claro, el agua. O sea, 40 años atravesando el desierto, porque hemos añadido una Mem que vale 40, que está en 2, porque es agua, Mem es agua, a palabra. Todo está relacionado. Bueno, simplemente ver la relación directa, la relación de diferentes niveles del ser, que existe entre 0, 1 y 4. Y como en medio de estos tres puntos clave, digamos, existen exilios. O sea, para pasar de un nivel a otro, me exilio. Para pasar de otro nivel a otro nivel de mí, tengo que exiliarme del nivel anterior. Y por último, si yo a Gulá le añado aquí, entre la Baf y la Gimel, una Aleph, me fascina, es fabuloso, es increíble. Redención, lo he buscado antes, significa literalmente comprar de nuevo. Entonces, nos redimimos gracias a la Aleph, gracias a la unidad, gracias al ser. Gracias al ser, podemos comprar de nuevo lo que somos en otro nivel. Y el ser de las cosas se recompra, hace redención, se redime a sí mismo, comprándose cada vez que se replica, cada vez que se expande, cada vez que crece, cada vez que funciona. Cada vez que se funciona, cada vez que se funciona, dos, se para, otra vez, se para, se para, se para, se para, me encanta, me encanta, podría estar tres horas haciendo esta tontería, se para, se para, que lo escuches, para que escuches el qué, para que escuches a lo que te está pasando. Entonces, hay muchas holísticas, muchas filosofías, bueno, hay mucha información que habla de esto, pero no deja de ser fascinante descubrirlo tú, al final es de lo que se trata, de comprobar en tu carne, en tus células, que eres verdad, que lo que te ocurre eres verdad, que formas parte de una realidad mucho más grande. Y que, y que es legítima en ti, y que la luz que te llega también es legítima. Simplemente, simplemente no analizar lo que, el drama o la ficción, la ilusión de lo que te está pasando, no intentar intelectualizarlo, ni dramatizarlo, ni intelectualizarlo, ni, no, ni desmantelarlo incluso. Se desmantela solo, se desmantela desde el ser, sea cual sea el trauma que tiene, se desmantela, simplemente, escuchando lo que el ser, lo que eso es, he sentido el sentido de tres. He sentido, una misma palabra, sencilla, literal, que dependiendo de donde esté tu conciencia, dependiendo desde donde lo observas, tiene un significado, y, no, o, y otro significado. Al caer en la cuenta, me doy cuenta. Bueno, pues esto me funciona. Después, vale, decir que todo esto, 01234, todo lo que es la realidad, todo lo que existe, el proceso de transformación, de evolución, que está sucediendo en cuatro, en este momento, yo lo he separado en 1, 2, 3, 4, porque sí, porque la separación forma parte, y cualquier cosa se ha de separar para después unirse, para entender incluso, pues hay que separar siempre. Pero esta separación es aparente, todo es aparente, solo existe el ser, todo lo que le sucede al ser, a cualquier nivel de la realidad, es aparente. Es como el juego funciona para que todo funcione. Ocurre en paralelo, ve Macbill, en simultáneo, a la vez, y todo, ve Macbill, al mismo tiempo, y a la vez, todas estas cosas, cuando ya entramos en lupa, hacemos lupa, hacemos zoom, y vemos cada concepto, y hablamos de universo, de matriz, AI, YESH, lo que funda la existencia, de todas estas palabras, y todo, tal, 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 tal. Todo esto tiene unas dinámicas, cambia de forma, y una misma cosa tiene muchos significados, y es muy rico, es muy, realmente muy rico esto, a medida que entras. Porque es sencillo, y esa estructura tiene movimientos, tiene dinámicas. Entonces, aquí he hecho un dibujito, en que se ve, está este infinito, y cómo, esto se puede ampliar hasta el infinito, ¿no? Y cómo hay diferentes niveles, hay un mismo patrón que se repite, entonces, hay un movimiento en el que vamos de una dimensión a otra, cuando son grados de penetración en la realidad, y está embebido de dinámicas, de flujos, de oscilaciones, de intensidades, de ondas, que oscilan, que aumentan, disminuyen, que van más rápidas y más lentas. Aquí me expandía, me escuchaba, emanando palabras de cero. Y cero, ¿cómo es cero? Es la nube. Cero es online. Cuando encontramos al otro en un ambiente mayor, los ambientes, bueno, también hablaba de lo que es la sefirot, las sefirot, porque una sefirah es como un contexto, como un ambiente de cosas que tienen que ver entre sí, y esas cosas son energías. Online. Mira, aquí tenemos otra vez la literalidad, ¿no? Una línea. Cero es online con uno y con cuatro. Es la misma línea, solo que en diferentes niveles. Entonces, está bien estar online porque es cuando te actualizas realmente, cuando llega la información nueva, fresca, y cuando el proceso continúa. Cuando te expandes, ya sea en un ambiente, bueno, en cualquier ambiente, porque tú mismo también eres un ambiente, lo que sientes, lo que piensas también es un ambiente. Todos son ambientes. Y si no estás online, no estás. Es simplemente estar online, estar en el circuito de la creación del todo. Si no, estás offline. Si estás solo en tus ideas, si no expresas, si no dejas al ser y a la luz que te ha tocado, que tienes por derecho propio, si no la dejas salir y completarse al ser, a tu verdad, si no lo expresas, si no lo dices, no estás online. Porque has cortado el cordón umbilical con lo que te origina, con el origen. Origen es otra palabra que está en muchos sitios a la vez. ¿Que dónde la pones? Pues en todas partes, porque todo es origen. Es decir, claro, si ponemos el origen en un punto A, pues todo lo que no esté en el punto A no es original, ¿no? Pero es que resulta que el origen depende del sentido que tengan las cosas, porque el sentido implica desde dónde miras tú las cosas. Entonces, si tú miras el origen desde el final, el origen está allá. Si tú miras desde cuatro, el origen está en cuatro. Es que el origen está en cuatro. Somos origen, como dice la información de Maikaja. Somos origen en las células, en la vida es el origen. Gaia es el origen cuando miramos a lo trascendente, cuando miramos al universo y más allá. Cuando el universo nos mira, el origen es el universo. Y aquí tenía otras palabritas que me encanta al hebreo. Me encanta. Las letras, las energías que hay ahí. Shop es de nuevo. La Sheen es de fuego. Una de las tres letras madres quema. Este aspecto ígneo, este aspecto lumínico. Sheen. La Baf tiene una función conectiva. La Baf conecta. Conecta al fuego con la Bait, con la casa, con la Bet. La letra Bet, que vale dos, que es dos. Entonces, cuando el fuego llega a dos, aparece lo nuevo. Claro, cuando cero da lugar a uno, porque uno es lugar, porque lugar es sham y shem, que es nombre, el nombre de las cosas, da lugar sham. O sea, el ser es siempre otro uno apareciendo de nuevo. Entonces, con estas mismas letras, no hace falta ir mucho más lejos, ¿vale? Pero si le añadimos una TAF y una HEI al principio y otra al final, pone TESHUBA. Qué bonita palabra. Es hermosa. TESHUBA. Que es la respuesta, la solución. La TESHUBA es la respuesta de SHUOP. Que es lo nuevo. La solución a un problema. Entonces, cuatro, esta vida, este reino, es la solución a un problema que viene, si miramos de izquierda a derecha, que viene de la HEI, de cero. Y de izquierda pasa por lo nuevo. O sea, tenemos HEI, que es lo nuevo. La sorpresa, el O, eureka, o maravilla. Qué maravilla. Eso es HEI. Es como un saludo, como un verajá. El saludo pasa de izquierda a derecha por SHOP, que es de nuevo por TAF. Es la letra que se asocia a la muerte. MET es muerte. EMET es verdad. Es la muerte con el 1. Si a la muerte le añadimos el 1, tenemos la verdad. Muerte en el sentido de que aquí mueren las cosas. Y tienen que morir para continuar con el ciclo MET. Tiene también una TAF. Después, la letra TAF, anotaba aquí, significa marca o señal. Aquí pone TAF. Marca o señal. TAF es la última letra del alefato hebreo. La muerte es una conexión. Porque la muerte, el fin de las cosas, TAF, la última letra, se escribe con BAF. La BAF es conexión. O sea, la muerte nos conecta. Las cosas tienen que morir para que siga la conexión, siga el proceso de la creación.